¿Qué onda Rockers? ¿Cómo están? Hoy me encuentro en compañía de mi amigo Al Martínez Al, ¿cómo estás? Pues bien, bien, me encuentro bien el día de hoy Bueno, Al, cuéntame, ¿qué estás estrenando de disco? A ver, platicame un poquito de esto, ¿cómo sale este disco? Pues lo que pasa es que yo tenía como dos años ya escribiendo canciones por mi parte, bueno, como dos o tres y pues ya eran muchas, entonces yo como que sí quise ya hacer un material por mi cuenta que estuviera ya mejor producido Ok, bueno, a ver, y cuéntanos cómo se llama este disco porque obviamente va a haber gente que todavía no lo ubica A ver, platícanos un poquito y de dónde sale el nombre que le pusiste Bueno, el álbum se llama Wondering, que significa deambulando entonces se llama así porque, bueno, en la portada salgo yo en una calle de aquí que se llama El Callejón del Infiernillo y es que ese disco, pues como que su principal concepto es que todas esas canciones reflejan mucho como el subconsciente y los sueños y cosas por ese estilo entonces yo siempre me he imaginado a la mente como como una ciudad o algo así, ¿no? Entonces siento que como los distintos rincones de tu mente son como callejones entonces pues como que deambulas así por una ciudad vacía que es tu mente y no tu subconsciente y pues por eso se llama así Bueno, ¿y cómo es que llega la inspiración para hacer este rol? Ah, pues me inspira mucho por la ciudad realmente por la ciudad y por la situación del país porque, bueno, por ejemplo la primera canción habla sobre la migración de entre, pues ahora sí, los latinoamericanos a los Estados Unidos no suena mucho como a calle 13, no hay existencia, ¿no? pero realmente es desde otro aspecto en el que, pues desgraciadamente muchas veces la gente, pues no llega, ¿no? para allá y pues se quedan a medio camino y de eso hablan más canción hay, por ejemplo, otra que escribí inspirado mucho en este suceso que pasó en La Madame que pues fue realmente algo que lamentable y que ha ido incrementándose año con año la violencia y el número de cosas, este pues sí, como de sangre, ¿no? derramada ya en la ciudad y eso alimentó mucho todo el espíritu del disco y pues quise como reflejarlo, ¿no? porque pues la mayoría de los grupos aquí de la ciudad como que hablamos de todos sitios pero no hablamos del lugar donde vivimos y creo que es muy importante porque realmente es algo con lo que todos nos nos identificamos es un algo que nos nos afecta, nos puede pasar creo que estás tomando temas muy, muy, muy fuertes sí, de hecho ¿por qué eso? y ¿por qué no mejor dedicar, este? digo, canciones como más, más tranquilas, ¿no? otra cosa que me llama mucho la atención es que es un disco que está en inglés, ¿no? sí ¿por qué en inglés? ah, pues ahora sí que como que pues por lo mismo de que son cosas que reflejan hablan de la ciudad y de todo lo que vivimos pues vaya, mi idea es que sea como un disco de exportación quieres que llegue a más ajá, que llegue a donde pueda llegar, ¿no? y pues como el medio principal de difusión es el internet pues ahora sí que si lo escucha alguien en Estados Unidos, ¿no? o en donde sea pues vaya es más fácil que entiendan el inglés pues a que entiendan, este, pues el español, ¿no? realmente pues creo que es un disco muy, muy, muy pensado un disco fuerte un disco que yo creo que, que todos, todos quieren en especial tú quieres que llegue, llegue lejos, ¿no? y más que nada yo creo que, que, que hable también de lo que se está viviendo en, en tu ciudad y que los demás sepan, sepan de qué, qué es lo que está sucediendo, ¿no? o sea, de lo que digo es un disco totalmente diferente total, este, no es a lo que estamos acostumbrados obviamente y dices, órale, va lo padre es que, me estabas comentando que tiene sus canciones también ya, ya en internet, ¿no? ah, sí y que, para los que no hablan inglés obviamente, lo tiene subtitulado o sea, qué buena onda, ¿eh? yo digo, todo está súper pensado qué bárbaro sí, ya está disponible en YouTube este, pueden buscarlo así como Al Martínez este, Wandering y ya aparece, ya es el primer resultado ya está todo el disco completo prácticamente, ¿cómo defines tu música? pues yo creo que este disco ¿qué tocas? yo creo que este disco es un pues una mezcla de, de muchos, de muchas cosas diferentes porque en el proceso que lo hice pues estuve yendo a a veces a Dylan a veces a pues los grandes del blues como Howling Wolf Moody Waters pero también escuché otro tipo de cosas más baladas cosas en español entonces, este pues es como una mezcla de, de muchas cosas yo diría que es rocas secas o sea, porque el rock se puede hacer muchas cosas entonces yo creo que es eso cuéntame el proceso de producción de, de este disco pues se grabó en, en Via Training que, este pues bueno yo después de grabarlo de hacer el, el tracking ahí yo lo mezclé y lo mastericé y pues hice toda la la edición incluso de parte del proceso de la grabación también también fue como mi responsabilidad entonces ahora sí que este es un un do it yourself total totalmente sí, sí, sí ¿Tienes pensado hacer una presentación de este disco en algún lugar? no sé pues sí sí me gustaría presentarlo ya estoy viendo algunas opciones donde podría ser bueno donde se podría hacer una buena presentación pero pues hasta ahora yo creo que es la única no, no he pensado más en presentarme ya como un grupo ni nada yo creo que por el momento va a ser nada más que la música haga su trabajo algún lugar donde podamos encontrar tus redes sociales y nos las vuelves a repetir para que la gente que te está viendo te busque, te escuche y obviamente deambulen también con este disco ¿no? pues bueno por ahora es Facebook y Youtube Facebook es Al Martínez así nada más y sale de hecho la foto de portada soy yo tocando de espaldas y ahí tiene mi nombre y en Youtube también me pueden buscar como Al Martínez y también sale el disco y sale en algunas otras canciones que ya también tenía grabadas mucho antes que yo también pues espero que que las disfruten y bueno yo creo que una vez más los invito a escuchar el disco porque realmente pues es algo que pues vaya así me me he esforzado y es un es un trabajo que yo creo que no se van a arrepentir de darse un tiempo para escucharlo bueno pues ya saben si quieren escuchar una propuesta diferente busquen a nuestro amigo Al y pues ya saben apoyar el talento jalapeño que cada día esto va creciendo y queremos que este disco en especial ruede por todas partes y que lo compartan lo escuchen y pues aquí les dejamos las redes sociales y por mi parte ha sido todo nos vemos gracias Al chau